¡Regresamos, señor! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¡Das toques! ¿Por qué das toques? Es que estoy muy corriente, señor. Ya sé que eres bastante corriente. ¿Pero es que hiciste? ¿Qué te pasó? Mire, lo que pasa es que le voy a platicar. Ya, no hagas así que me pones nervioso, hombre. La voy a platicar. Sí. Es que mire... Pero estás todo eléctrico. Dime qué fue. Mire, es que la verdad... Sí. ...Bim Bomba me pidió que cambiara un foco. Ay, ay. Que cambiara un foco. ¿Y luego qué? ¿Qué hiciste? Pues la verdad lo cambié, pero... No sabes cambiar un foco, niñarín. A ver, por el amor de Dios. Deja de llorar, hombre. Enséñame qué hiciste, hombre. Quiero verlo. Vamos a cambiar el foco. Se me hace que este chico es un foco. Que no funciona. A ver. Sí. No. No funciona. Aguérdese. Ya ves, no. Pero ¿por qué haces eso, niñarín? En serio. Es que por ahorrarme unos pesos Mira, ya se me cayó el cabello De este calmo te quedaste Bueno, pero de esto aprendiste cómo se debe de hacer Aprendí cómo se debería de hacer ¿En serio? Sí, mire A ver, quiero verlo Sí, vamos a comer en el foco Ay, pero no Primero hay que bajar la pastilla Que me va a dar toques Lista, hay que bajar la pastilla Ahora sí, voy a bajar la pastilla Ahora sí vamos a cambiarlo Miren, ya no la toques Porque ya va de la pastilla Así que ya cambiamos un buen foco Por como que sí sirva Así Está muy bien ¡Jueva la pastilla! ¡Gracias! ¡Todo excelente! ¡Qué bueno electricista soy! Aquí se deben de hacer las cosas Señor, de los errores se aprende uno ¡Bravo! Pero espérate Niñarín, niñarín No hay necesidad de bajar completamente la pastilla Tienes un contacto que es donde prendes el foco ¿Verdad? Sí Es que yo en mi celular tengo muchos contactos ¡No, no, no! ¡En el baño! Tienes un contacto que está un puntito negro Cuando lo prendes, cuando lo mueves Se prende el foco Entonces, quítalo Luego te enseño A ti son los hombres, señor No le pida tanto a niñarín